Un día sonau, a mi vida me canta, e cantica, pega. Una vez vas a mirar, miras a que vas a mirar, miras a que vas a mirar. Que va. Muy bien, aunque me desespero, a mi vida, voy a sentirme todo el boso. E se me esmetear, se me esmetear, se me esmetear. Cada vez se me esmetear, y me esmetear, te duro, a mi vida me canta, e cantica, bugua y nos que pongo en la cama. E se me esmetear, miras a que vas a mirar, miras a que vas a mirar, miras a que vas a mirar, miras a que vas a mirar. No te puedo nada cambiar, siempre lo voy a tener yo. Mira, se mira tu me estás en casa, te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver. Te sé en mi que va, bota mi amor, regalame más un día, te vas a ver, te vas a ver. Tú 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 Pasando por ti, otro Mazda, mi schismos, papi La chica, el de las orejas La chica, el de las orejas No tiene que ser Dijo esto, trao mañana Cuando yo no lo compro La chica, el de las orejas La chica, el de las orejas La chica, el de las orejas De la chica, el de las orejas ¡Suscríbete al canal!